Es una agrupación de elementos que tienen una misma característica, ¿cierto? Mirábamos ayer que un conjunto de frutas, un conjunto de balones, ¿cierto? Un conjunto de ropa, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la actividad. Página 31, ¿se llama por ahí? Dime. ¿Qué página? Dime, ¿se escuchó? A página. 61, 6, 1. Dice, está el concepto de conjuntos. Por favor, micrófonos en silencio para poder escuchar bien la edición. Listo, entonces recuerden el concepto de conjuntos. Los conjuntos están formados por los conjuntos. Tienen una o más características. Por favor, no interrumpimos. Gracias. ¿Esa es? Sí, señor. Sí, señor. Señor, sí, señor. Por favor, no interrumpimos. Bueno, vamos a tener el micrófono en silencio y pedimos la palabra alzando la manita. Listo, entonces voy a volver a repetir. Dice, los conjuntos están formados por elementos que tienen una o más características comunes. Hay dos conjuntos, nos están dando el ejemplo. Está el conjunto A, que es el conjunto de los monos, y está el conjunto B, que es el conjunto de los ninjas. ¿Cierto? Ahí en el libro. No entiendo. La actividad dibuja varios elementos en cada conjunto y nombra el conjunto con una letra mayúscula. Entonces, debemos hacer tres conjuntos. ¿Cierto? Uno, dos y tres. Profe, hágame un favor. Uno, donde están las líneas azules, otro, donde están las líneas moradas, y el otro conjunto, donde están las líneas anaranjadas. A cada conjunto le van a colocar un nombre. ¿Cómo te parece el nombre? Pues una letra. Que lo diré. Ejemplo. Ejemplo. Por acá hay otra con el micrófono abierto. Por favor, cerramos los micrófonos. Profe, hágame un favor. Porque después no escuchamos el idioma. Profe, este en la página 71 no le sale a ella, sino esto. Mami, es que ese es el libro de español. Es un libro de matemáticas. Gracias. El que me acabas de mostrar es el de español. Listo, entonces. Vamos a dibujar tres conjuntos. En el primer conjunto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos dibujar? ¿Un conjunto de qué? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer un conjunto de frutas. ¿Y cómo hicimos en el ejemplo en el cuaderno? ¿Qué letra? ¿Listo? Pues plantanas. un conjunto de frutas entonces como es de frutas frutas dice con cual letra F F con la F entonces ese va a ser el conjunto F F ¿Cierto? el otro conjunto tenemos un conjunto ¿de qué? ¿qué otro conjunto podemos hacer? de letra profe, profe de letra de prendas de vestir, yo lo voy a hacer acá de prendas de vestir voy a hacer una falda voy a hacer un pantalón voy a hacer unos zapatos corra son prendas de vestir entonces como son prendas de vestir le voy a colocar la letra P prendas de vestir ¿tienes quiñones? profe puede hacer una una un conjunto un conjunto de botellas pero botellas ¿cómo? recuerden que todos los que lo tienen esos elementos tienen una característica aquí aquí las uvas el banano la naranja y la manzana son frutas aquí la falda el pantalón los zapatos la cachucha son prendas de vestir ¿sí? tienen una misma característica profe y entonces ¿qué otro dibujo podría colocar ahí en las botellas? ¿un conjunto de animales? ¿un conjunto de animales? sí un cuaderno un conjunto de útiles escolares una regla un cuaderno un lápiz ¿cierto? son útiles escolares unas tijeras ¿listo? si quieren hacer otro lo pueden hacer no hay problema entonces como este es el de los útiles escolares le voy a colocar la u el conjunto u es el de útiles escolares el conjunto f es el de las frutas y el conjunto p es el de las prendas de vestir ¿listo? no se les olvide de colorear por favor los dibujitos bueno mientras vamos Isabel Alfaro Alfaro Sarita Beltrán Sara Beltrán Sara Adli Charoa Charoa Betancur Milan Borja presente Milan Borja Nicole Calderón Nicole Sofía Nicole yo la veo ahorita Juan José Castaño Nicole Sofía Calderón Calderón la Nicole bueno Juan José Juan José ¿no está con Jesús? hoy no está Juanjo Sara Isabela Castellanos Salomés y Fuentes María Fernanda Córdoba Mafe Córdoba Hernanda ¿no está con Jesús? presente Profe Elizabeth Sofía Elizabeth Sofía presente Profe Mariana Díaz Juan Diego Durán presente Profe Laura Valentina Laura ahí está pero no contesta Ian Manuel hola Laura Dana González presente Profe Carlos Fernando Jiménez la Carlitos Nicolás presenta Profe Keire Nicole presente Profe Ana Xilena presenta Profe Ana Xilena Sebastián Moncada Sebastián Moncada presente Profe Sebastián Murcia presente Profe Jennifer Ariadna así bueno bueno Eyni Valeria presente Profe Eyni Valeria Peña Ian Estiven Quiñones alumno Bananito ¿sabes? ¿sabes? Ian Quiñones Ian Quiñones Ian Quiñones yo lo veo ahorita que se me hizo presente Profe hola Jesús Jesús David presente Profe Ramírez Michael Julieta Rivas Julieta Rafael trae la lista y no está Julieta presente Profe Rubiano Brainer presente Profe y ya te dije presente Profe y ya te dije bueno David Santiago Velasco David Santiago Velasco David Santiago David Santiago yo lo veo ahorita se le cayó el internet Juanes Iván Pineda presente Juanes también Ramírez hola y Jiménez Ruiz Gabriela presente Profe bueno alguien faltó por llamada lista aquí está levantando la mano Sebastián Gabriela levantando la mano Gabriela Ruiz ya acabé Profe ya hiciste los mismos o hiciste otros conjuntos otros otros ¿cuáles hiciste? hice fruta ropa números ¿y cómo se llaman los conjuntos? el de las frutas en el de los números y P ¿el de qué? el de ¿de las prendas? sí señora bueno Elizabeth ¿sofía? bueno pues ¿sofía? no muestro Profe hice frutas dropa y útiles escolares son los mismos que están en el en el Sebastián Moncada en el tablerito Sebastián es estrellas números y y un conjunto de animales y animalitos muy bien sí señor voy con Juan Pineda profesora mira a ver Juanes ¿hice los mismos conjuntos o hiciste otros? ¿hice los Juanes? ¿hice las letras? sí conjuntos y letras las cosas los útiles y las frutas los útiles las letras los útiles y las frutas las letras los útiles y las frutas muy bien ahí está señalando sí señor muy bien Mariana Díaz conjunto de gafas lápices lentes y colombinas y colombinas bueno muy bien Brainer es mire profe conjunto de peras conjunto de balones conjunto y por supuesto sí conjunto de conejitos todo lo que te conoce quedó muy gordito y por supuesto conjunto de conejitos muy bien muy bien Brainer Sebastián Murcia este es un conjunto de balones y el nombre es la B este 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 es un conjunto de yuta y el nombre es la F este es un conjunto muy bien de tiendas y el nombre es la P la P ahí está muy bien explicado muy bien trabajo Sebastián vamos con Nicole Nicole Sofía Calderón mira profe y luego Jennifer ¿cuáles hiciste? los mismos hiciste otros bueno te escucho los mismos ¿los mismos? sí profe ¿sí? bueno vale listo el de frutas el de prendas y el de útil bueno Nicole Jennifer Ariadna está levantando la mano ahí estoy viendo sí señora te escucho sí hay los libros ¿sí? los libros ¿sí? de ropa sí y frutas y frutas y frutas muy bien muy bien Jennifer voy con Rafael ¿Rafa? 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 profe voy a ponerla profe una pregunta Nicolás voy a escribir en el dibujo de osos voy a ponerla T de Teddy porque mi oso se llama Teddy bueno bueno Rafael te escucho un conjunto de frutas un conjunto de ropa un conjunto de cosas escolares útiles escolares ah hiciste los mismos hiciste los mismos muy bien Sara Beltrán Sara Sara Beltrán ahí estoy viendo los mismos Sarita o hiciste algo diferente Sarita ahí estoy viendo pero no te escucho los mismos vale listo mis Aris Dana González Dana Sofía González yo sé bueno los mismos o hiciste otro hiciste otro o los mismos los mismos hiciste otro otro conjunto de diferentes dibujaste o dibujaste los mismos Dana frutas ropa y útiles escolares ah bueno son los mismos que están en Dana Gloria todo mafe córdoba maria fernanda gracias bueno mafe listo dejaste los mismos conjuntos e hiciste otro conjuntos los mismos los mismos los mismos una figura geométrica son el ropa muy bien muy bien cambiaste una figura geométrica muy bien maria fernanda juan diego juan diego y después el jofe dejaste los mismos o hiciste otros los mismos los mismos listo conjuntos de frutas de prendas de vestir y útiles y al manuel ian 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 dejaste los mismos conjuntos ian ian roste y ya terminé bueno bueno voy a hacer los mismos o hiciste otros yo hice la y de carro muy bien ahí se diferente es eso talomés y fuentes no me hiciste la cámara doña bueno pero dejaste los mismos o hiciste otros solo hice un conmigo y hice las frutas y que uno trajo la es y la es el de los animales listo salomés diferente es el de los animales listo entonces los que vamos terminando vamos a pasar a la siguiente página listo anaxilena que conjunto hiciste listo muy bien nicolás profe mira mira el mío hiciste otros diferentes o dejaste los mismos no hice los mismos ustedes listo carlitos y luego ahora isabel carl hernando para isabel la bueno hice los mismos hiciste otros y hice las rutas para aprender de vestir y unos animales muy bien están viol los útiles por animal muy bien ahí los estoy bien locas kelly nicole hay carlitos dos los conjuntos en los conjuntos y mis perritos más más no queda el nombre del perrito del clín y la roja y el conjunto de vestir y se la muy bien ahí ahí están muy bien sí señor ahí lo estoy viendo muy bien hay actividades son diferentes un conjunto de perritos muy bien y kelly kelly nicole yo lo hice ayer hiciste ayer bueno y que conjuntos hiciste dibujar una manzana y un conjunto de frutas también otra manzana y un 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 dulces y bombas bueno vamos a pasar muy bien kelly vamos a pasar a la página 62 vamos a dice observa luego completas escribiendo más que o menos que vamos a hacer comparaciones este proceso es importante porque ya próximamente vamos a iniciar con la suma entonces por eso debemos saber cuánto hay en un conjunto y cuánto hay en el otro bueno entonces vamos a contar cuántas serpientes hay cuántas serpientes hay una dos tres cuatro cinco ¿cierto? ¿cuántos tulcanes serán estos? dos 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 cuacamayas dos 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 una y dos ¿cuántos cerditos hay? siete 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 entonces tenemos los datos cinco serpientes dos mayas ¿cierto? ¿cierto? ahí están cinco serpientes dos pájaros y siete marranos listo entonces micrófonos en silencio vamos a escribir quién los datos nos van a pedir acá hay serpientes que cerdos tenemos que colocar si hay más menos que será que hay más serpientes o menos serpientes que cerdos menos menos ¿cierto? si hay serpientes menos entonces vamos a colocar menos mira estoy colocando con rojo las palabras que te acuerdan en el momento no tengo a rojo menos no tengo rojo serpientes ¿qué? perdiente lo estoy escribiendo con rojo para que se quede todo ahí lo tengo que escribir con rojo escucha por favor y no escuchamos después no sabemos qué vamos a hacer lo estoy escribiendo con rojo para que ustedes sepan qué va ahí menos que listo vamos a hacer el segundo dice hay con rojo o lápiz profe con lápiz con color como quieran lo escribimos ahí bueno en el segundo ¿será que hay más cerdos que guacamayas sí profe ¿cierto? como hay siete cerdos y dos guacamayas aquí debemos contar que hay más que más que hay más cerdos que guacamayas ¿cierto? más que la siguiente dice hay más o menos guacamayas que serpientes que ir ahí hay más o hay menos miremos el conjunto guacamayas hay dos hay más serpientes son cinco entonces quiere decir que hay menos hay menos guacamayas que serpientes y la última ¿será que hay más o menos serpientes que guacamayas? más más porque las serpientes son cinco y las guacamayas son dos aquí colocamos más que nos 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 mos sin Gracias. Gracias. Ya escribí. Gabriela también. Gabriela Jiménez también escribió los datos. Profe, ya acabé. Ya. Listo. Muy bien. Carlos Fernando ya está mostrando ahí también. Ya escribió los datos. Mariana Díaz. Sí, señora. Ahí estoy viendo. Ya escribió el dático que faltaba. Muy bien. Y a Manuel. Ahí estoy viendo el cuadrito de los datos. Muy bien, Sebastián Murcia. Sara Viltran. Muy bien. Nicolás López. Ya escribieron por ahí el cuadrito de datos. Muy bien. Sebastián Moncada también. Dana González. Mira, profe. Ya hiciste el cuadrito de datos. Muy bien. Sí. Listo. Ya escribiste. Bueno. Vamos aquí en más. Bueno, en el siguiente punto dice, dibuja de acuerdo a la indicación. Todos los animales del conjunto son animales acuáticos. ¿Cuáles son los animales acuáticos? Los que viven dónde. El del mar. ¿Cuál es el hábitat de esos animales? El del mar. 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 En el agua, ¿no? Porque recuerden que hay agua dulce. El agua. Todos los que viven en el agua. Vamos a dibujar animales acuáticos. Vamos a formar un conjunto de solo animales acuáticos. ¿Cierto? Entonces, ¿cuáles son los animalitos acuáticos? Los pescados. El pescado. El pescado. El pez. El tiburón. Sí. La ballena. El pulpo. Cierta. El pulpo. El pulpo. El tiburón. El pulpo. El pulpo. ¿Cierto? Son animalitos Que viven en el agua El animal es agua El caballo de mar La estrellita de mar La estrella de mar El pez globo Muy bien, el pez globo ¡Gracias! 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 Muy bien, Rafa. Muy bien, Rafa. Ya estoy viendo que ya terminaste la actividad. Muy bien. Ya existe el conjunto de los animales acuáticos. Muy bien, Rafa. 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 Un pez, un pulpo, un tigurón, una estrella y un pez glow. Muy bien, Rafa. 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 ¿Cierto, Rafa. Vamos bien, Rafa. Muy bien, Rafa. Vamos bien, Rafa. Muy bien, Rafa. Muy bien, Rafa. Muy bien, Rafa. La segunda que es la que no tiene el triángulo por dentro, ¿cierto? No tiene un triángulo como las otras tres. Anaxilena que está levantando la mano. Colocamos ahí en la pantalla, Sarita Beltrán ya está mostrando, sí señora. Muy bien, Sara. Ya encerró también el elemento, el que cambia. Carlos Fernando. Juan Pineda también, ahí está mostrando en la pantalla. Mariana Díaz, muy bien. Ahí está mostrando. Gabriela Jiménez también. María Fernanda Corpa. Carlos Fernando, sí señor. Ahí estoy viendo. Una pregunta, ¿de pronto a alguno le salió la hoja suelta de esta, de esta página? Chicos, que si a alguno le salió suelta la página. No. 63, ¿dónde está la comparación de este punto? No. ¿No? ¿A todo se salió bien? ¿Bien pegadita? Sí, señora. ¿Bien? Tan raro. No, no está. Vea, pues. Muy, muy bien. Como si me hubieran dicho, la hubieran puesto ahí. Vea, pues. Hasta nos dimos cuenta. ¿Bien pegadita? ¿Bien pegadita? ¿Bien pegadita? ¿Bien pegadita? Bueno, tenerla ahí pegadita, solamente es esa página. Muy bien, Sebastián Moncán, Colcayón. Al parecer sí, profe. Pues no sé, revisé las otras. Bueno. Vamos a estar pendientes y algo, pues. Toca mirar, a ver. A ver, ¿cómo hacemos? Muy bien, Ana Xilena. Sara Isabela Castellanos. Listo. La última actividad. Página 64. ¿Listo? Entonces dice, observa y colorea el objeto que tenga similitud al modo. Figura, ¿cierto? En cada cuadrito. Página 64. Hay unas figuras. Vamos a buscar, ahí, cuál, de cuál de estos dibujitos que está acá es igual a la primera figura que nos están mostrando, ¿cierto? Entonces la primera es un prisma. Entonces vamos a buscar cuál tiene figura de prisma. El cuadro, el regalo tiene figura de prisma. No, el circo, el abuelo, no, el gorro, el gorro, sí. Entonces vamos a colocar aquí únicamente el gorro. En la siguiente, señor. ¿Qué pasa con la hoja donde estábamos trabajando, Charo? ¿Qué pasa con la hoja donde estábamos trabajando, Charo? ¿Qué pasa con la hoja donde estábamos trabajando? En la siguiente, está una pirámide. Vamos a buscar y la coloreamos. ¿Cuál figura tiene similitud a ese modelo? Y el último es un cilindro. Vamos a buscar cuál tiene la similitud al cilindro. ¿Listo? Esa es la última actividad de matemáticas. María Fernanda, ¿estás levantando la mano? Máfe Córdoba. No, pero sé. Levanto la mano. Mariana Díaz. Tiene la mano levantada. Mariana Díaz. ¿Tampoco? ¿David? Ah, Mariana Díaz nos está mostrando. Listo, ya terminó. Muy bien. Ay, coloreó la figura. Sí, señorita. Muy bien. La estoy viendo. Jesús. Señora. Dime que tienes la manito acá levantada. ¿Dónde está un triángulo? Hay otro triángulo. ¿Tocá colorearlo? ¿Dónde está la pirámide? Filas. Porque ahí es la pirámide, ¿no? ¿Cuál tiene? ¿Cuál es igual a la del modelo? ¿Quién es similitud? Entonces, la pirámide que nos están mostrando ahí. Y la otra tiene es un triángulo. ¿Cómo se termina? ¿Cómo se termina? ¿Cómo se termina? ¿Cómo se termina? Eso también. Muy bien, Sara Isabela Castellanos. Sí, señorita. Mira, profesor. Muy bien. Sebastián Murcia. Murcia. Maestralia a la profesora. Maestralia. Muy bien, Sebastián. Sí, señor. Ahí vas. La actividad. Muy bien, mi Sebas. Juan Diego Durán. Juan Pineda ya. Y está colocando también su actividad en la pantalla. Muy bien, Juan Sebastián Pineda. Juan Diego. Juan Diego Durán. María Fernanda Córdova ya. María Fernanda Córdova ya. A ver, Kaylee. ¿Partió? Ahí. Sí, señor. La anterior. Colócala bien. Muy bien, Kaylee Nicol. Ahí estoy viendo. Gabriela Jiménez también. No, no lo subo tanto. No, no lo subo tanto. Rainer Matías también. Ya lo vio. Ahí. Ya lo vio. Muy bien, chicos. Rainer Matías. Muy bien. María Fernanda también. Ahí está la pantalla colocando su actividad. Juan Diego. La terminada de colorear. Bueno. Entonces, no se les olvide subir estas actividades a Classroom, ¿vale? Bueno, venga, mira. Muy bien, Dana. Sí, señora. Y estoy viendo a Ana Sofía González, a Ana Xilena Martínez. Muy bien, Rafael. También. Hasta ahí la actividad. Muy bien, chicos. Chicos, no se les olvide. Para ciencias vamos a hacer un trabajo sobre la protección del medio ambiente. Entonces, ya es cierto, yo les dejo unos materiales, ¿listo? Para que, por favor, va a tener recortes, revistas o periódicos para sacar recortes. Un octavo de cartulina. Marcador. Lijeras. ¿Listo? Para que no se les vaya a olvidar ahorita. ¿Vale? Para la clase de ciencias. Muy bien, Juan Diego. Ahí estoy. Estoy viendo. Mi vida. ¿La terminaste? ¿La terminé? ¿La terminaste, Ariadna? Sí, señora. Ahí estoy viendo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.